Bailarín entonces, mi loca, vamos Coyó tarde el fiel habitual, de toda noche de viernes Obilla el avión, nadie aquel mario de reviente Con su acento por un pequeño, entre paradas vecinas El suceso era seguro para arrancar Bailarina Era jugador del mar, por la despaceres de los pasos Mis heredinos peleaban, por el jugacete brillando Unir la corona de judo y un par de grandes zapatos Bailarina de afición, y aficiones son en vida De bailar solo jueces, el perazo de oro De bailarina Calentada noche de tan preveniciosa guarida Con fuertes luces, naranjas, setos de palides y amiesas La gran decada y lentes, entre giros y traviadas Cuando el niño resaltaba cada mar, cada encendida Bailarina de afición, y aficiones, a una vida Donde bailar solo jueces, el perazo de oro De gran pedida Pero no fue un día, que para la noche de su llegada Tengo otras palabras, como el pe de bailarina A las seis de la mañana, entre sonrisas, traicionas El concurso se van a un buen capítulo En el diario de domingo Fue noticia policial A un bailarín le arrancaron en embosco Cada letal El triste premio logrado Y su suspiro Final El triste premio lograr 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 Gracias por ver el video.